Sábado, 15 horas. En el Centenario, el equipo Usón quiere repetir el triunfo conquistado ante un grande. El Mirasol tras una gran victoria en el duelo de líderes quedó solo arriba y busca seguir en la cima. Torneo Clausura, Sudamérica Peñarol. Sábado, 15 horas en vivo por BTV. Presenta Coca-Cola y Antel.